Hola, soy Bernardo de NadarBien.com y en este vídeo te voy a hablar de aletas de natación. Es algo por lo que me preguntáis mucho y en este vídeo te voy a tratar de aclarar para qué se usan y si tú las debes de usar. Al final del vídeo vas a entender si tú que estás viendo este vídeo ahora mismo deberías de usar esas aletas para nadar o no. Vamos allá. Bien, las aletas fundamentalmente se utilizan para trabajar la técnica, para trabajar la fuerza, para nadar a una mayor velocidad y para mejorar también la flexibilidad, sobre todo del tobillo. Bien, vamos a empezar por el uso al que yo le doy preferencia siempre, que es el uso de las aletas para mejorar la técnica. Las aletas se pueden utilizar para mejorar la técnica doblemente. Por un lado se pueden utilizar para mejorar la propia técnica de patada y por otro se pueden utilizar para hacer ejercicios de técnica que no tengan que ver con la patada pero que esas aletas te ayuden a llevar un cierto ritmo para que puedas concentrarte en otros puntos. Aquí podéis ver ejercicios clásicos que utilizamos en NadarBien para centrarte en aquellos aspectos fundamentales técnicos que tienes que dominar para nadar eficientemente y para los cuales te puede ayudar el uso de las aletas. Y por otro lado tienes, por ejemplo, este ejercicio en el cual lo que tratas es de coordinar la patada con el giro de cadera pero tratas de dar una patada eficiente, una patada bien ejecutada. Tengo otros vídeos en el canal explicando cómo se ejecuta la patada correctamente, también lo tenéis en mi curso online, lo explico en los cursos presenciales pero al final si una patada no está ejecutada correctamente se ve que las piernas giran o doblan a la altura de la rodilla con un ángulo mayor o sobre los 90 grados. No debería flexionarse la rodilla con un ángulo mayor de unos 30 grados, es decir, la patada es un movimiento que se transmite desde la cadera hasta la punta del dedo del pie. Por eso los ejercicios con las aletas te pueden ayudar a dar la patada de una manera más eficiente porque estás notando la presión de agua con la aleta y puedes conseguir esa menor apertura para permitirte dar ese latigazo que hace que tu patada esté bien ejecutada. Bien, como te comentaba, en los ejercicios de técnica también puedes utilizar la patada, aunque como te recomendaré al final del vídeo, no lo recomiendo inicialmente porque al principio tienes que buscar tu equilibrio y no tener esa demanda de patada y no depender de esa patada que estás dando en este caso con las aletas, lo entenderás al final del vídeo. Bien, te he comentado el uso en cuanto a la técnica, ahora en cuanto a la fuerza, es verdad que cuando estás trabajando específicamente la patada haciendo ejercicios, ya sean ejercicios de técnica o ejercicios específicos de fuerza estás trabajando la fuerza al estar moviendo constantemente las piernas y sobre todo porque estás haciendo una fuerza mayor porque la aleta agarra más agua o rastra más agua, entonces lo que te hace es que hagas mayor fuerza con las piernas, de tal manera que estás ejercitando las piernas. En estos ejercicios que ves aquí puedes ver cómo estás trabajando realmente las piernas, estás fortaleciendo las piernas. Incluso puedes ayudarte de un snorkel frontal si ves que necesitas que estás asfixiado porque es un trabajo que requiere cierto esfuerzo y no vas a estar respirando constantemente al mismo tiempo que estás nadando con aletas. Eso sí, yo te recomiendo que no utilices elementos de flotación adicionales para hacer estos ejercicios de piernas. Simplemente con el snorkel te facilitará poder respirar sin tener que estar levantando o girando tu cabeza hacia un lado para respirar. Incluso se pueden utilizar las aletas en el ejercicio de posición vertical y tratar de mantener la posición vertical a base del batido de piernas para ejercitar la musculatura de las piernas. Aunque como sabéis yo soy partidario de la patada de dos tiempos, es decir, de no dar mucha frecuencia de patada sobre todo para distancias medias o largas, independientemente de eso es aconsejable ejercitar la musculatura del tren inferior de las piernas para natación, sea cual sea la frecuencia de patada que lleves. Bien, te decía también que te pueden ayudar a trabajar la velocidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando llevas aletas puedes trabajar la fuerza al mismo tiempo que trabajas la velocidad si nadas con las aletas normalmente. Esto es algo que recomiendo para nadadores con cierta experiencia ya, que ya tienen los movimientos técnicos más básicos interiorizados, pero que al nadar con estas aletas, que al nadar a una velocidad mayor a la que suelen nadar habitualmente se acostumbrarán a esa velocidad, de tal manera que ir pasando gradualmente de una velocidad a otra mayor no les costará tanto porque estarán habituados a esa velocidad. Y además harán un entrenamiento que puede llegar a ser anaeróbico, dependiendo de la serie y dependiendo de la velocidad que se coja con las aletas. Por último y no menos importante está el tema de la flexibilidad en el tobillo. Muchísimos nadadores tienen problemas de falta de flexibilidad en el tobillo, sobre todo aquellos nadadores que han empezado a nadar tarde o que no han nadado de pequeñitos y no han tenido esa continuidad nadando a lo largo del tiempo. Y conforme van pasando los años, lo que va ocurriendo es que cada vez la flexibilidad en el tobillo es menor. Entonces, pues bueno, se va perdiendo. Todo lo que hay que hacer es ejercicios de flexibilidad. Y uno de ellos es utilizar las aletas para nadar, porque al tener esa presión sobre el empeine fuerza a que el tobillo se flexibilice. Esto también es algo que veo que ocurre habitualmente a muchos corredores, incluso triatletas, que no han nadado mucho, pero que han hecho mucha, mucha carrera y han perdido esa flexibilidad al dedicarle tanto tiempo a la carrera y tan poquito a la natación, porque no le han dado continuidad a la natación desde que nadaron de pequeños. Lo han retomado para el triatlón o simplemente han empezado casi, casi a nadar cuando han empezado a hacer triatlón. Por eso ganar flexibilidad con estas aletas, pues es algo que es bastante recomendable. Bien, al principio del vídeo te decía que al final, o sea, ahora te iba a explicar o iba a tratar de que entendieses si debes de usar las aletas de natación o no en función de tu nivel o de tu experiencia. Generalmente yo lo que recomiendo es tratar de nadar y conseguir una propiedad de tu cuerpo y conseguir mantener en equilibrio, mantener esa posición horizontal sin la ayuda de aletas. Es más, los ejercicios técnicos que hacemos, tanto en nuestros cursos como en nuestro curso online, vienen encaminados a que no tengas que usar tanto las piernas, porque muchas veces se abusa del uso de piernas para compensar otras carencias. Entonces realmente el uso de las aletas lo que puede es enmascarar aquellos defectos técnicos que uno tiene y por tanto impedirte avanzar en los aspectos técnicos que te hagan usar cuanto menos mejor las piernas, es decir, buscar un batido mucho menos frecuente y si es con patada de dos tiempos, todavía mejor. Pero en ocasiones, para determinados nadadores a nivel inicial en el cual tengan una patada muy deficiente y tengan poca flexibilidad en el empeine, pues a lo mejor les conviene utilizar con moderación estas aletas en los ejercicios de técnica. Pero generalmente a niveles de iniciación no recomiendo utilizar aletas, salvo que haya algunos problemas añadidos o que sean fuera de lo convencional. Una vez ya hemos pasado una fase técnica inicial en la cual tenemos asentados unos gestos técnicos que nos hagan nadar sin necesidad de tanta frecuencia de patada, sin necesidad de tanta demanda de patada, ahí sí que podemos empezar a usar las aletas para obtener los beneficios que hemos hablado antes, para mejorar nuestra fuerza de patada y para también seguir trabajando esos gestos técnicos porque la técnica hay que trabajarla siempre, ya sean los puntos específicos más avanzados o ya sea porque hay que recordar la buena ejecución de vez en cuando y hay que trabajar los ejercicios con ejercicios de técnica, aunque el nivel sea alto. Pero al final, si uno tiene un nivel alto y ya tiene instaurada o ya tiene interiorizada una técnica más o menos buena, pues el uso de aletas tampoco va a hacer que pierda esa técnica interiorizada. Por tanto, lo que te diría es que si tu nivel es muy bajo, quieres partir de la base, que es lo que debe hacer todo el mundo, que no tenga una técnica avanzada, te recomiendo que no abuses de las aletas o que directamente no las uses, salvo que tengas unos problemas graves con tu patada, que la des muy mal y que incluso casi casi esa patada lo que haga es, en vez de propulsarte, frenarte por esa falta de flexibilidad del tobillo o por lo que sea. Pero si no es tu caso, en niveles iniciales no las uses. Úsalas ya cuando hayas pasado ese periodo en el cual hayas adquirido esa técnica básica necesaria para todo el mundo, aunque muchísimos nadadores no la tengan, pero cuando tengas ya esa técnica básica adquirida, entonces la podrás usar para los beneficios que hemos contemplado antes. Bien, tienen muchos más vídeos de técnica, de natación, de uso de elementos de natación, de ejercicios, todo esto lo tienes en mi canal y también tienes el curso online en nadarbien.com. En cualquier caso, te espero siempre aquí en el canal. Dale por favor a me gusta si te ha gustado para apoyar el canal y nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.